Himnos cristianos. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un nuevo espacio, un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros, himnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que adoren. Himnos cristianos. En Luz en la Mañana, tu canal cristiano de radiodifusión, una voz de salvación, a tu corazón. Que Dios os bendiga a través de este programa. El himno. Noventa y nueve ovejas son. Ira David Sankey, llamado el dulce cantor del metodismo, fue un músico y cantante cristiano norteamericano. Nació en Lawrence County, Pensilvania, el 28 de agosto de 1840 y murió en Brooklyn, Nueva York, el 14 de agosto de 1908. Su conversión fue a los 16 años de edad. Cuando era joven sirvió en la guerra civil americana. Era hijo de David y Mary Sankey, formando parte de una familia inclinada a la música, por lo que pronto aprendió a leerla, familiarizándose con los himnos eclesiásticos. Se unió a la iglesia metodista local, siendo pronto escogido como director del coro y administrador de la escuela dominical. El 9 de septiembre de 1863 se casó con Fanny Edwards, que cantaba en el coro, hija de John Edwards. Cantar se convirtió en uno de sus principales intereses y sus servicios se usaron en convenciones de la escuela dominical y reuniones políticas. En 1870 fue como delegado ante la Convención Internacional de Jóvenes, donde al cantar llamó la atención de Dwight Leymann Mewdy, quien le persuadió para que se uniera a él en la tarea evangelizadora que hacía en Chicago. Colaboró con Mewdy en una serie de memorables reuniones en Inglaterra, Escocia e Irlanda desde 1873 a 1875, contribuyendo en buena medida al éxito del evangelista en sus campañas en Estados Unidos y fuera, quedando sus dos nombres asociados inseparablemente. Sankey había tenido poca preparación en el canto, pero su voz, que era excepcional, de barítono de compás moderado, podía conmover a grandes audiencias profundamente. Cantaba con sencillez, pero con cuidadosa enunciación y mucho sentimiento y expresión. Tenía una sensibilidad destacada para escoger el himno más apropiado para la ocasión y frecuentemente le precedía con una introducción. Aunque su principal obra era el cantar el evangelio, hacía apelaciones verbales apasionadas. Publicó las colecciones de cantos en las reuniones con Mewdy, ganando popularidad mundial. La primera de esas colecciones, Canciones sagradas y solos, se publicó en Inglaterra en 1873, vendiéndose más de 50 millones de copias, y tenemos su letra traducida en muchos de nuestros más populares himnos. Luego siguió Himnos del Evangelio y otras colecciones. Una de sus composiciones favoritas ha sido Las 99 ovejas son Ni Mewdy ni Sanky se beneficiaron de las inmensas ventas de los himnarios. Las ganancias fueron para apoyar la escuela de Northfield que fundó Mewdy. El himno 99 ovejas son ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 4 al 6 La letra de este himno está basada en la hermosa parábola que el Señor Jesucristo relató sobre aquel pastor que salió en busca de la oveja perdida. La historia de cómo el himno llegó a ser conocido es también interesante. La poesía del himno fue escrita por Elizabeth Clepain poco antes de su muerte. Lo escribió especialmente para niños y fue publicado en una revista que se llamaba La Hora de los Niños. Cinco años más tarde, los evangelistas Dwight Lyman-Mudie e Ira David Sankey estaban viajando por Gran Bretaña predicando el Evangelio. Estaban en un tren que los dirigía a la ciudad de Edimburgo y el señor Sankey se levantó de su asiento para comprar un periódico con el deseo de tener noticias sobre su país, Estados Unidos. No consiguió ninguna noticia que le interesara, pero sí le llamó la atención un poema en la esquina del periódico. Noventa y nueve ovejas solas que en el prado están, más una sola sin pastor por la montaña va. Del buen redil se apartó y vaga en triste soledad. Por esta oveja el buen pastor se pone con piedad, dejando solo aquel redil al que ama de verdad y al espeso bosque va su pobre oveja a rescatar. Le gustó tanto la hermosa letra de la poesía que se la mostró al señor Mudie, quien no le prestó mucha atención, quizás porque sus pensamientos estaban sumidos en prepararse para el mensaje que predicaría aquella noche. Ira Sankey simplemente lo cortó del periódico y lo colocó en su bolsillo. Aquella noche el mensaje estuvo basado en Cristo como el buen pastor, ilustrado en la parábola de Lucas capítulo 15, versículos del 4 al 7. Al final del mensaje Mudie se dirigió a Sankey preguntándole si no tendría algún himno apropiado para la ocasión. Sankey no podía pensar en ninguno, hasta que el pensamiento le vino. Recuerda el poema en tu bolsillo. Sankey sacó el papel de su bolsillo y lo puso en el órgano. Luego de una breve oración inició el canto. Cada nota venía a medida que cantaba y precisamente en esta misma melodía con la que se canta el himno actualmente. Cuando terminé de cantar, dice Sankey, el señor Mudie estaba conmovido, llorando, y yo también. Oscura noche ve venir y negra tempestad, mas todo a rostra y a sufrir lo lleva a su bondad. Su oveja quiere restituir, y a todo sangrando llega el buen pastor. La oveja herida está. El bosque siente su dolor, comparte su ansiedad. En pero Cristo con amor, su oveja pudo rescatar, trance restaurar. Sangrando llega el buen pastor. La oveja herida está. El bosque siente su dolor, comparte su ansiedad. En pero Cristo con amor, su oveja pudo rescatar. La oveja herida está. La oveja generosa, El bosque siente su ansiedad, su oveja herida está. El bosque siente su ansiedad. Cristina de Curinsa, el bosque siente su ansiedad. El bosque siente su ansiedad. Por eso vengo el buen pastor, le pone con piedad, dejando solo a aquel rey que te ama con verdad. Y a la fradosa selva va, su propio pecado restará, su propio pecado restará.